Ejo estoy y mi espíritu de niño sigue huyendo el respirar De nuestros campos sueñan así, dice el azul Nuestras semillas vuelan entre los bosques En la nieve del futuro De nuestra tierra sagrada Acumafín, troquifillín, meotipu huincar Pipillellín, montaín pucho llun Acumafín, troquifillín, meotipu huincar Pipillellín, montaín pucho llun Si, porque ellos no entendieron El lenguaje del silencio Dice la ternura mapuche pehuenche soy Pehuenco y pealado levantándome Con las vertientes, las flores, los cuatro vientos De nuestra tierra sagrada De nuestra tierra sagrada De nuestra tierra sagrada En la nieve del futuro De nuestra tierra sagrada Acumafín, troquifillín, meotipu huincar Pipillellín, montaín pucho llun Acumafín, troquifillín, meotipu huincar Pipillellín, montaín pucho llun En la nieve del futuro 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 En la nieve del futuro